Está pasando algo muy grave. Las provocaciones de Washington subieron un nuevo peldaño en las últimas horas, tras la detección de un dron estadounidense RQ-4B Global Hawk, el cual surjaba a los cielos del Mar Negro con una única misión, espiar a Crimea. De hecho, no les ha bastado con lo ocurrido en Sebastopol. Sin embargo, esta vez el plan le salió fatal. Aunque oficialmente el gobierno de Vladimir Putin no se ha pronunciado, informes de medios que han venido dando información certera y relevante, como el canal de Telegram Fights Bombers, detalló cómo el dron se vio obligado a huir tras ser descubierto. ¿Qué respuesta preparan los rusos? Los detalles. A continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Huyó como una paloma asustada. El dron estadounidense, un RQ-4B Global Hawk, conocido por su imponente presencia y tecnología avanzada, surcaba los cielos del Mar Negro con la misión de espiar sobre Crimea. El clima tenso en la región no hacía más que acrecentar las sombras de un conflicto en Ciernes. Los rusos, siempre vigilantes, no tardaron en descubrir la presencia intrusa del ave mecánica americana. Los informes del canal Fighter Bomber en Telegram fueron los primeros en romper el silencio. El dron de reconocimiento estadounidense se vio obligado a abandonar el Mar Negro, rezaba el mensaje. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ruso aún no había emitido una confirmación oficial. En la región, las turbulencias habían aumentado y la presencia de estos drones extranjeros comenzaba a ser una constante incómoda. ¿Era este un incidente aislado o el preludio de una nueva etapa de tensiones en el Mar Negro? El 14 de junio, otro dron estadounidense, un MQ-4C de la Marina, con el distintivo de llamada BLK-CAT-6, había realizado un vuelo de reconocimiento sobre Crimea. Emitió una señal de emergencia antes de aterrizar en Sicilia, dejando tras de sí un rastro de dudas y especulaciones. Estos vuelos de reconocimiento se repetían, creando un patrón que no pasaba desapercibido para los rusos. Posteriormente, el dron de reconocimiento estadounidense RQ-4B Global Hound, bajo el distintivo de Forte 15, comenzó a patrullar el Mar Negro. El corresponsal militar Yuri Kotenok destacó que estos drones apagaban sus transportadores al acercarse a Crimea, un movimiento que indicaba sus intenciones furtivas. La presencia persistente de estos ojos en el cielo era una provocación continua. El experto militar Alexei Shibov afirmó que el RQ-4 Global Hound había guiado los misiles que las Fuerzas Armadas de Ucrania dispararon contra Sebastopol. Este ataque, según Shibov, era una muestra clara de la participación directa de Estados Unidos en los conflictos de la región. Inmediatamente después del ataque, el dron de reconocimiento desapareció del radar, dejando un vacío inquietante y la sensación de una amenaza latente. La respuesta rusa no se hizo esperar. Decididos a anticipar cualquier nuevo golpe, las Fuerzas Aeroespaciales rusas lanzaron una serie de operaciones para neutralizar las amenazas. Destruyeron tres lanzadores del sistema de lanzamiento múltiple estadounidense HIMARS en Ucrania. Además de eliminar a los especialistas extranjeros que lo operaban. La aviación táctica operativa, los vehículos aéreos no tripulados, la fuerza de misiles y la artillería de los grupos militares rusos en la zona del Distrito Militar del Norte destruyeron tres lanzadores HIMARS, anunció el Ministerio de Defensa ruso. Estos lanzadores HIMARS, con su capacidad de desplegar una lluvia de cohetes en cuestión de segundos, habían sido un elemento crucial en los ataques ucranianos. La destrucción de estos sistemas y la eliminación de los operadores marcaba un golpe significativo para las fuerzas ucranianas y sus aliados occidentales. Además, las tropas rusas atacaron un vehículo de transporte y carga, y los sitios de preparación para el lanzamiento de drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, logrando una victoria táctica importante. La situación en Crimea y el Mar Negro es un reflejo de la complejidad geopolítica y militar de la región. Desde el conflicto del 2014, cuando Crimea fue reunificada con Rusia tras un referéndum, la península ha sido un punto focal de tensiones entre Rusia y Occidente. Crimea, con su posición estratégica y su puerto en Sebastopol, hogar de la Flota del Mar Negro, es un bastión crucial para el poder naval ruso. La historia de Sebastopol y la Flota del Mar Negro se remonta a tiempos zaristas. Fundada por el príncipe Grigori Potemkin en 1783, Sebastopol ha sido testigo de múltiples conflictos, desde la Guerra de Crimea en el siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. Este puerto fortificado ha sido esencial para la proyección del poder naval ruso en el Mar Negro y el Mediterráneo, y su importancia estratégica no ha disminuido con el tiempo. La reciente incursión del dron estadounidense y la respuesta rusa, tan solo el capítulo más reciente de una saga en constante evolución. La destrucción de los Haimars y la persistencia de los vuelos de reconocimiento, indican que la guerra de drones y la vigilancia electrónica, son ahora componentes críticos de la estrategia militar en la región. La superioridad tecnológica y la capacidad de detectar y neutralizar amenazas a distancia, han redefinido el campo de batalla moderno. La tensión en el Mar Negro también refleja un panorama más amplio de rivalidades globales. La creciente cooperación entre Rusia y China, en contraposición a la OTAN y sus aliados, añade una capa de complejidad a la situación. Las maniobras militares, los ejercicios conjuntos y el intercambio de tecnologías de defensa, son señales de una alianza que busca contrarrestar la influencia occidental en Euroasia. En las últimas horas, los informes indican que la actividad de drones en la región no han disminuido. Los rusos, conscientes de la amenaza, han intensificado sus operaciones de vigilancia y defensa. Los sistemas de radar avanzados, las patrullas aéreas y las operaciones de intercepción, están en plena vigencia. Las fuerzas rusas están decididas a no permitir que los intrusos estadounidenses operen con impunidad en su espacio aéreo. El despliegue de drones y la respuesta defensiva también subrayan la importancia de la guerra electrónica en el conflicto moderno. La capacidad de interferir con los sistemas de navegación y comunicación del enemigo pueden ser decisivas en una confrontación. Los sistemas de guerra electrónica rusos, conocidos por su eficacia, juegan un papel crucial en la defensa de Crimea y el Mar Negro. La región de Crimea, con su rica historia y su importancia estratégica, sigue siendo un punto de tensión entre Rusia y Occidente. Los intentos de espionaje y los enfrentamientos militares son solo manifestaciones de una rivalidad más profunda y duradera. Cada vuelo de reconocimiento, cada operación de intercepción y cada declaración oficial son piezas de un juego de ajedrez geopolítico en el que cada movimiento cuenta. Mientras los cielos sobre el Mar Negro siguen siendo un escenario de tensiones, las fuerzas rusas permanecen en alerta. La historia de Crimea es una historia de resistencia y defensa, y en este último capítulo, la reacción rápida y efectiva de los rusos ha mostrado su determinación de proteger su territorio contra cualquier intrusión extranjera. En el futuro inmediato, es probable que veamos más enfrentamientos de este tipo. Los drones, con su capacidad de realizar misiones de reconocimiento sin poner en riesgo vidas humanas, seguirán siendo una herramienta clave en los arsenales de las grandes potencias. Sin embargo, cada intento de espionaje recibirá una respuesta que ya todos conocemos y que será más reconocida que nunca. Hablamos de la vigilancia y la capacidad defensiva de Rusia, decidida a mantener el control sobre Crimea y el Mar Negro. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse, también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros, los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo del Jota, tu pananchiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scana, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.